Oración para terminar la semana. Mi Padre Celestial, me postro ante ti con corazón humilde para agradecerte por esta semana que hemos terminado y que han sido de muchos retos, pero también de muchas bendiciones. Hoy quiero pedirte para que llenes el vacío de que en estos días sentimos en el corazón nuestro. Tú sabes que nos hace falta, que nos preocupa y que nos llena de inseguridad. Te pedimos que actúes en nuestro corazón y nos hagas sentir que somos capaces y que podemos alcanzar las esperanzas, llamadas y metas que tenemos. Danos tu fuerza, tu poder, tu misericordia y ayúdanos a lograrlas. Que hoy sepamos que estar contigo es lo mejor que nos puede pasar. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche, Él instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, jamás fracasaré. Por eso se me alegra el corazón. Hacen fiesta mis entrañas y todo mi ser descansa tranquilo porque no me abandonarás en el abismo ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción. Gracias, Padre, una vez más por caminar siempre a mi lado y nunca abandonarme. Gracias por todas esas situaciones difíciles que parecían no tener luz. Pero he aprendido a ser más fuerte, a tener más confianza en ti, pues todo debe estar en tus manos y tú sabes todos los planes que tienes para nosotros. Te pido que al inicio de una nueva semana me des la oportunidad de seguir contemplando tus milagros y gozar de tu gloria en todo esplendor junto con todo lo que me rodea que también es creación tuya. A mi familia y amigos concédeles tus bendiciones y protégelos siempre en todos sus caminos y actividades. Te lo pido a ti que vives y reinas para siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.